Ya está todo organizado, en principio lo que tenemos el 2 de febrero es la elección de la Reina y el 14 comienza el concurso oficial de agrupaciones en la Fiteatro del Río Uruguay. ¿En cuanto a la elección de la Reina, los detalles de inscripción, preselección? Las inscripciones están abiertas en Casa de Cultura y la preselección es la primera quincena de ahora de enero. Vamos a confirmar el grupo que va a participar, o los grupos, estamos viendo, por el grupo de Carnaval y otro Tropical. Van a hacer dos rondas, de tres noches cada ronda, en donde van a concursar grupos de Paisandú, de Fray Bento, de Mercedes y hay una murga de Buenos Aires también que va a competir este año. ¿Al ser dos rondas cómo se maneja? ¿Al final de la segunda ronda ya ahí se hacen los fallos? Exactamente, no es eliminatoria la ronda, la primera ronda, son sumatorias. De la sumatoria de las dos rondas va a salir el primer premio y sucesivamente. Va a haber el adelanto todos los años a los grupos que se anotaron. Nosotros llamamos inscripción, fueron dos días de inscripciones y hay tres grupos locales anotados. O sea, con la partida del adelanto va a estar el pago de file y tres actuaciones. Y aparte va a haber mucho más tablado también, va a haber más de 40 tablados, así que va a estar movidito febrero. Los premios sí ya están definidos, hay una base de 110.000 pesos para murga y parodistas. Para humoristas hay 80 y 70, que se hizo un sacrificio porque no hay humoristas locales. Entonces, para no perder la categoría en el concurso, se hizo un sacrificio con la gente de la Intendencia para hacer esos dos premios. Y cómicos también van a dar alrededor de los 40.000 pesos.